Gracias, yo estoy ansioso ya porque el reloj marca en las 9-8 centros para disfrutar del gran estreno de Los Ricos También Lloran por aquí por Univision. Y con nosotros sus protagonistas, Claudia Martín y Sebastián Rulli. Bienvenidos a Primer Impacto, ¿cómo están? Muy bien, Tony, qué gusto verte. Y veo que no llegas con la mano vacía, ¿no? No, 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 no llegamos con la mano vacía. Bueno, es que tú eres rico, o sea... Sabes que el dinero es lo de menos para esta producción. Y yo también lloro. Y como tú eres una persona muy aventurera, te trajimos este regalo de parte de Univision para que te puedas subir a la moto. Si no tienes moto, ahora sí tendrás que ahorrar y comprártela tú, ¿eh? Tampoco pidas... Oye, huele a cuero, o sea... Oye, huele a cuero, por favor. Huele a cuero de Monterrey. Los Ricos También Lloran. Exacto. ¿Por qué la chamarra? Porque están de moto en la novela todo el tiempo. El personaje de Luis Alberto de la Tierra, sí, es biker, es un personaje muy rebelde y lo demuestra así. Subiéndose a su moto, haciendo todo lo que el padre no quiere que haya. Chicos, esta telenovela es un clásico. O sea, cuando se habla de telenovelas en la historia de México, hay que mencionar, Los Ricos También Lloran. Para ustedes, ¿cuán importante es este proyecto? Pues fue un proyecto increíble que me encantó desde el minuto uno que supe que iba a interpretar a Mariana. Y sé que era un gran reto, pero creo que en compañía y con el cobijo de Sebas, con toda la producción, creo que logramos sacar una muy linda historia. Son 60 capítulos muy intensos donde pasa de todo. Hay nuevas tramas, nuevos personajes. Las locaciones están increíbles. Entonces, creo que la gente le va a poder gustar mucho. Los Ricos También Lloran. Esta nueva versión. Bueno, tu personaje lo hizo Rogelio Guerra, a quien tuve la oportunidad de entrevistar antes de su fallecimiento, en Paz Descanse, y el tuyo, Verónica Castro. Tú trabajaste con Rogelio Guerra. ¿Algún momento te pasó por la mente cuando hiciste ese proyecto con él, de que lo ibas a encarnar ahora en Los Ricos También Lloran? No, para nada. Sinceramente fue un honor haber trabajado con él, haberlo conocido como persona, como compañero, un lujo. Y platicábamos de la vida, de la carrera y de repente estar en su lugar, en un personaje tan icónico, después de 40 años, para mí fue todo un honor, una sorpresa y que me encantó. Me encantó la responsabilidad. O sea, prefirieron no ver la novela original, quizás para darle su toque personal, ¿no? En este caso. Tú pudiste haber hablado con Verónica Castro y pedirle algunos consejos, pero ¿preferiste no hacerlo? Sí, creo que al final lo que sí hizo ella es mandarnos un tuit deseándonos mucha suerte, que felicidades, todos muy talentosos y todo. Eso fue muy lindo de su parte y creo que al final no tenía, o sea, creo que no hacía tanta falta porque teníamos ya la historia, los guiones, todo el equipo, ¿no? O sea, el trabajo de mesa y creo que nos enfocamos más en eso porque si no, imagínate, yo ahí pensando en hacer la versión de alguien más, pues creo que ahí me iba a meter yo solita el pie y al final hicimos un proyecto muy lindo del que estoy muy orgullosa de haber formado parte de él. ¿Cuánta pegada está esta versión al original? A eso iba, no teníamos tiempo de ver la original, fueron 512 capítulos creo que la original y en esta está concentrada en 60, así que en cada capítulo pasan muchísimas cosas. Resumieron la carnita más importante en estos 60 capítulos y la historia pasa muy rápido, son situaciones muy intensas, muy extremas y que yo estoy seguro que la gente se va a atrapar desde el primer capítulo. ¿Alguna anécdota durante la filmación? ¿Algo cómico, chistoso que pasó? Bueno, no quiero espoilear un poquito de una escena que hoy va a salir al aire para que no se la vayan a perder. Un día de llamado, bueno una noche, madrugada, largas horas ahí, al aire libre, no voy a decir mucho más, y de repente un día nos dicen que tenemos que volver a hacer esa secuencia y todos así como, yo creí que me estaban bromeando, pero no, era cierto y volvimos a hacerla, todo con el fin de que quedara mejor, algunos ajustes y tal, pero era un equipo de producción muy fuerte con grúas. Con lluvia, efectos especiales. Y lo que la gente no ve es el clima, la temperatura. Estaba lloviendo todo el tiempo en México, en Ciudad México. Era una época de mucho frío, era noviembre y estábamos en la montaña, el lugar donde está la locación era un lugar de muchísimo frío y van a ver mojándonos a ella en especial con muy poca ropa. Fue muy difícil asumir que teníamos que repetirla, pero reconocemos que valió la pena y la escena quedó muy bonita. Bueno, tenerte al frente y no preguntarte por Angelique, es imperdonable. ¿Cómo está ella? Ahora está descansando, próximamente empieza a grabar una nueva producción y está preparándose para eso, leyendo, haciendo su trabajo de mesa, está muy contenta. También todos te preguntan por tu hijo Santiago. Santiago está de mi vuelo ya a 12 años y tiene mi altura, creciendo día a día, sorprendiéndome y haciéndome muy feliz. Oye, me la voy a poner ya para despedirme y recuerden que esta noche es una edición muy especial de dos horas. Así es, no se lo pueden perder. ¿Por qué tenemos que ver Los Ricos También Lloran? A ver. Los Ricos También Lloran. Es una historia que todo mundo ha escuchado hablar de ella y hoy por hoy las nuevas generaciones tienen la oportunidad de verla con su mamá o con su abuela y disfrutar de una historia de amor, de pasión, de entrega, de muchas cosas que yo estoy seguro que les va a encantar. Sí, sí, sí. Las locaciones que se grabaron están increíbles. Grandes actores también. O sea, una gran... Un milenco maravilloso. Sí, gran producción. ¿Me parezco a Sebastián? Claro que sí, ya está. ¿Se falta la moto nomás? Me dicen Rulito. No sé por qué. Chicos, un gusto tenerles el primer impacto y esto va a ser un exitazo. Que así sea. Gracias. Claro que sí, gracias. Soy Tony de Andradez, continuamos con Primer Impacto. ¡Qué bien!